Mira, tú te vas, te voy a hacer más de siempre y no vas Y te rebasas y me encuentras bien Ahora hay un amigo en mí, ahora hay un amigo en mí Y si se puede tener problemas, yo siempre a tu lado estaré Porque el recuerdo sea siempre que hay y no hay Me encuentras bien, tú te vas, te vas, te voy a hacer más de siempre y no lo sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!